¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sin harmonio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eh, partidos, si alguien se cae en el foco, lo recogemos! ¡Si alguien se lo cae, lo paramos! ¡Cómo nos mandan huecos pa' la casa, ¿no es? ¡Que la mano de un progonado de los diez que están!